Saludos de su compa Noyo y bienvenidos a mi canal Sabadito lindo, el día de ahora les voy a dejar una rica receta de una salsita que vamos a utilizar para una birria que el día de hoy vamos a festejar el cumpleaños de mi suegra ella está haciendo la birria, yo voy a encargarle la salsita pero antes de eso, vamos a decir salud hay que ir calentando motores porque al rato se viene lo bueno bueno, ahorita les muestro los ingredientes que voy a estar utilizando ánimo y saludcita de la buena aquí les muestro los ingredientes que voy a estar utilizando para esta rica salsa ingrediente principal, tenemos chile de árbol ese va a ser a tu gusto yo la voy a hacer un poco picocita para que rinda así que aquí tengo mi montón de chiles y también voy a utilizar lo de 3 jitomates aquí tengo alrededor de 5 dientitos de ajo voy a sazonar con sal y tengo concentrado de pollo tengo agua y también voy a utilizar un chorrito de vinagre y esto va a ser todo ahorita tenemos en la lumbre un sartén con aceite pues aquí ya tenemos un sartén con aceite donde vamos a pasar nuestros chiles primero aquí vamos a sofreírlos un poco que no se nos pasen de tueste que no se nos vayan a quemar nomás que cambien de color un poco y vamos a retirar como ven aquí ya cambiaron de color así que vamos a retirar para poner nuestros demás ingredientes así voy a poner mis ajitos y le voy a poner un trocito de cebolla también para que agarre más sabor y pues aquí mismo vamos a poner los jitomatitos que chille la cazuela aquí ya voy a retirar mis ajitos y vamos a cocinar muy bien todavía la cebolla y los jitomates pues aquí también ya vamos a retirar los jitomatitos y vamos a dejar reposar un rato que enfrí un poquito para poder moler en la licuadora pues aquí ya sacamos todo y pues mi licuadora la grande se me descompuso así que vamos a ir en el Nutribullet aquí vamos a poner poco a poquito todo lo voy a poner para hacerlo en dos en dos molidas y aquí mismo yo una vez voy a a ponerle lo que es el consomé una media cucharadita otro poquito de sal y en esta le voy a poner lo que es el vinagre ya en la otra ya no lo voy a poner solo un chorrito y pues agua la necesaria así que a moler miren nomás que chula de salsita aquí ya la aventé la primera molida que dimos aquí le voy a poner la segunda miren nomás miren nomás que delicia de salsita para esta birria miren y ahorita nomás la voy a probar de sal y va a quedar lista pues aquí quedó esta rica salsita para la birria la verdad wow quedó picosita pero quedó riquísima así que saludos de su compa noyo no se olviden suscribirse denle like si les gusta activen la campanita para que no se pierda ningún video y saludos de su compa noyo nos vemos en el próximo video háganla que les va a encantar